¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Vamos a traer mucha diversión y moda porque como todos los viernes nos acompaña Víctor Flores a enseñarnos algo. ¿Cómo estás Víctor y las chicas? Súper, súper bien y esta vez te traemos a una de las modelos que es diseñadora, estudiante de diseño de moda y nos va a enseñar a hacer un top y yo te voy a enseñar a hacer otra campaña. Ah bueno, ahora que está llegando el calor entonces hay que empezar a innovar porque veo que todo el mundo de alguna manera recicla lo que tiene. Claro, y es mejor también. Inclusive esto nosotros compramos en el mercado y nos salió 5.000 guaraníes cada uno. Bueno, ¿qué vamos a necesitar antes que nada? Vamos a necesitar dos remeras. Sí. En este caso yo uso las bandanas que usamos la vez pasada. La otra vez. Sí, entonces para reutilizar. ¿Y vos? Tijeras de tela o pueden ser de papel siempre y cuando estén bien afiladas. Ok. Y opcional, una tiza para tela, una tiza que te da en casa. Yo no sabía que existía tiza de tela, pensé que solamente era una tiza. Muchísima, ¿verdad? Ay, a ver. Pero no le marques tanto. Bueno, perdón, perdón. Bueno, vamos a arrancar chicos. Arrancamos, arrancamos. Bueno, mira, yo te voy a marcar y vos vas a cortar, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se llama lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un top. Un top, ah, ok, dale. Off the shoulder. Vamos a hacer con hombros. Al descubierto. Al descubierto. Bueno. ¿Qué hacemos? Quiero que cortes de acá hasta acá. Mira, si querés hacer toda una línea, va, está la diseñadora. No, yo te digo madre, madre de familia. Acá. Bueno, cortamos entonces. Ahí. Y hacemos alrededor. Con esa tu remera, señora Nicanor 2003. Bueno, con ese se practica, señora. Sí. A ver. Acá. Y el que dice el Hugo, que es Manuel. Lo siguiente. Basta. Bueno, basta. Acá, esto. Acá, ahora cortamos acá. Bueno, acá, ambos. Ok. Bueno. Muy bien, Amparo. Basta. Bueno, chicos, manualidad. Yo creo que después de esto abrimos la tienda. No, ya tengo. Qué ropa reutilizada. Atendé. Le da otro dedo, Amparo. Ay, Dios mío, señor. Amparo Novedades. Amparo Novedades. Así famosos se llaman todas las tiendas Novedades. Antes de acordar. Basta. Bueno, esto le vamos a poner a la modelo. Entonces, vamos a poder hacer la fila. Ah, ok. Esto es especial para las señoras o señoritas que nos quieren mostrar tanto la pancita, por ejemplo, como esto, ¿sí? Ah, sí. Esto ya es muy arriesgado. Te puedo pedir a la modelo que vaya al vestidor allá y se ponga la remera, por favor. Y vamos a la siguiente opción, ¿sí? Mientras. Bueno, acá yo te voy a marcar igual. Vamos a hacer un diseño distinto. ¿Qué, qué, qué? ¿Venezuela o Colombia? Venezuela. Venezuela. Me sonaba más. Vamos a también cortar el cuello. Sí. Luego de cortar el cuello, vamos a cortar acá a los lados de la remera. Al costadito, ¿no? De un lado. Sí. Y también del otro lado. Ok. Esto es para hacerlo más cortito como vos tenés. Sí. Esto vamos a cortar y va a quedar cruzado por al frente. Ok. Acá vamos a cruzar por atrás y nos va a quedar ese top. ¿Le puedes mostrar la parte trasera cómo queda? A ver. Queda así. La bella chica de Venezuela. Acá. No es Venezuela, ¿no? Bueno, aquí te dejo para que cortes el cuello. Ok. Empiezo entonces por todo el bordecito. Ok. Este no tan, no dejo tanto espacio. Podés, 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 podés cortarle un poquito más inclusive si querés. Ok. Bueno, pero si ya va a ser muy corto acá, mejor nomás más recatadito de ese lado. Bueno, entonces acá abrimos. Sí. Y vamos a voltear porque ahora vas a cortar el borde. Solamente una raya. Sí, solamente una raya hasta acá. Ok. Miren, señoras, acá en la unión justamente de ambos lados. Le hacemos. A ver, hasta ahí, ¿hasta dónde está? Sí, hasta dónde está. Y ahora vamos a hacer igual. ¿Y esto no le saco? Sí, puede sacarlo. ¿Ahí? ¿Así? Sí. Pregunto para no armar. Genial. Entonces, problemilla. Vamos a marcar. Esta es medio la mitad, creo, acá. Sí. Está la raya. Sí, está la raya. Ok. ¡Amo Amparo! Le mando un beso a Angelita. Mi mamá estará tan feliz porque creo que ella y mi tía Mariali son las únicas que saben hacer manualidades. Pintan, hacen todas esas cosas. Pero ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora estamos aprendiendo. Eso es lo bueno, ¿eh? Aprender todo el tiempo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a doblar la parte de enfrente hacia arriba. Y vamos a cortar la parte de atrás de una línea recta. Ah, qué lindo. Póneme Post Malone, Joel, ya que estamos en esta onda tan moderna. Me encanta. Súper. Esto lo podemos guardar para después si lo queremos usar para otra cosa. Y ahora volvemos de nuevo al medio. Sí. Ah, le volvés a hacer otra vez una mitad. Vamos a marcar un triángulo hasta donde queramos que sea la abertura, ¿sí? Si quieres más arriba puedes hacerlo, si quieres más abajo también. Hasta el ombligo. Bueno, el ombligo sería más o menos acá, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Vamos a hacer en diagonal queda. En diagonal, para que lo puedas atar. Y ahora vas a cortar. Necesitamos cortar el bordecito, ¿no? El bordecito también. Porque lo hagan. Cortamos el borde. Bueno, eso es todo. Amparo, te quiero contar algo. Estamos con los nuevos cursos de SAI de 13 a 15 horas. Es el único horario que nos quedan. Y regalamos remeras personalizadas a los primeros inscritos. Si quieres aprender teatro, pasarela, oratoria. A saber hablar ante cámaras. O a saber hablar en una entrevista de trabajo. Claro, estar preparada para la vida. Claro, claro. En la siguiente te enseñamos a cómo presentarte en una entrevista de trabajo. Qué importante. Para presentarte en un casting. Me encanta, buenísimo. Entonces, más info en arroba. Arroba site agency arroba victorflores88 o 0981-121-709. Le pasamos todos los datos que necesites. Bueno, y acá queda esto que me encanta, que es para tal. Acá, en la parte del cuello, se puede estirar. Ahora vamos a usar el maniquí. Y este es lo que hicimos primero. Este es lo que hicimos primero. Sí, sí, sí. Y ahora... Vamos a vestirle al maniquí. A ver, necesito que me ayuden las modelos porque el señor... Tiene que ir bien al costadito. Deberíamos de meterle... Bueno, vamos a hacerlo así. ¡Ay, guau! ¿Eso podés atarlo adelante o atrás? Y atrás, sí. Le tenemos que quitar los brazos al maniquí, pero está un poquito difícil eso. Así que así lo vamos a sacar. Pero igual está buenísimo. ¿Vieron qué bien? Queda súper genial. Y ahí uno queda así, si querés, de un lado un poquito más alto. Claro, si querés así, si querés así. ¿Sí? Me encanta esto. Genial. ¿Y esto? Yo te lo haría así. Ah, genial. Me encanta. Bueno, esto... La idea es comenzar a hacerle tiras. Las tiritas. Entonces lo vamos estirando. Mostra unas cuantas. Unas cuantitas. Vamos a hacer unas cuantas. ¿Me ayudas? Amba para un lado. No, no. Ay, cómo no. Fíjate que podemos ir hasta el rosa, ¿sí? Hasta el... Hice una línea rosada. Entonces solamente podemos ir hasta ahí. ¿Y cómo finitas son las líneas? Como vos quieras. Tu creatividad. Tu creatividad. Ahora vamos a ver. ¿Qué tan creativa sos? Si aprendiste algo en Artes Plásticas o no en el colegio. Le mando un beso a la profe Beatriz Bullaria. A Ana Cris. ¿Cómo te acordás el nombre de tu profesora de Artes Plásticas? Basta, yo no me acuerdo. Porque soy buena alumna, porque les quiero. Ana Cristina Batilana, mi profe. De Artes Plásticas. Sí, también. Bueno, y así. A todas las profesoras del colegio Las Teresas. Que alguna vez me soportaron. Bueno, yo también le mando saludos a todas las profesoras del colegio Salesianito, que yo soy egresado. Ahí. Ahí está. Aprovechando. Aquí estamos. Ahí está. Pero desastre tu corte. Y ahora lo que vamos a hacer es estiras, estiras. Ah, estiro nomás. Estiras. ¿Qué hago al estirar? Estiras. Estiro. ¿Qué hago al estirar? Y estiras, mi amor. Ok. Espera, anda. Este es muy grueso y sí. El Víctor. Debe hacer un poco más. Bueno, ¿y después? Y lo vamos a hacer así. Ah, amo. Ahí. Amo. Queda genial. Este voy a hacer una trenza. Mirá, como una trenza para Guaya. Y vamos trenzando. Súper bien. Buenísimo. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.